Gloria sea al Señor Espíritu revolucionario, Daniel capítulo 5 Libro de Daniel capítulo 5 Dice así la palabra del Señor Daniel 5 Verso 11 y 12 En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría Como sabiduría de los dioses Al que el rey Nabucodonosor, tu padre o rey Constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento Para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas Esto es en Daniel Al cual el rey puso por nombre Belsasar Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación Ahora lo interesante aquí hermano Lo clave es que dice la Biblia El testimonio que daban ellos Es que Daniel poseía algo más que un espíritu Dice que Daniel fue hallado en él mayor espíritu Y ciencia y entendimiento De eso vamos a hablar hoy día De un espíritu revolucionario De un mayor espíritu De un mejor espíritu De un superior espíritu Amén hermano Este hombre era muy querido por Dios Dentro de la Biblia es uno de los hombres más queridos por Dios Dios mismo lo testifica aquí Cuando va en el ángel Y habla que Daniel si es un hombre querido por Dios Ahora este hombre era un hombre que tenía un mayor espíritu Este era un hombre que tenía un espíritu revolucionario en su tiempo Ahora él, Daniel Hizo lo que todo revolucionario debería ser Lo que todo cristiano verdadero debería ser Él fue metido en una ciudad pagana, idólatra, inmoral, corrupta En Babilonia En un gobierno que no era cristiano Él fue llevado conjuntamente con los israelitas cautivos a Babilonia De Israel Y estuvo ahí con toda la gente En una ciudad, vuelvo a repetir Corrupta, idólatra, inmoral En un gobierno sin principios cristianos Pero Daniel Uno de los hombres más queridos por Dios en la Biblia A pesar de estar en ese momento de tanta crisis Él fue un hombre de noticia Un hombre de impacto Fue el segundo en el reino Estaba arriba Él era el hombre del primer plano, Daniel Él era el hombre de confianza del rey Ahora, ¿qué estamos? Llevemos hoy día el tiempo actual Yo creo que Dios quiere hacer lo mismo que hizo con Daniel Dios quiere meter hombres Quiere usar jóvenes Y meterlos dentro de un mundo de crisis Tan corrompido, idólatra, inmoral Como en el tiempo Daniel Y quiere usar a esos jóvenes Creo que Latinoamérica, hermano Vive un momento de crisis política, social, económica En todos los aspectos Y Dios quiere usar jóvenes Y meterlos Pero esos jóvenes No pueden ser cualquier joven Tienen que ser personas De un mayor espíritu Tienen que ser personas Que tengan un espíritu especial Un espíritu que impacte Un espíritu que influencie Un espíritu que cambie la sociedad No que la sociedad los cambie a ellos Sino que ellos cambien la sociedad Un espíritu revolucionario Tienen que ser hombres jóvenes Como Daniel Que tengan un mayor espíritu Que no sean mediocres Sino que espiritualmente Más que los astrólogos Más que agoreros Y más que todos los sabios de Babilonia Sean superiores Y que el mundo reconozca Que ellos tienen mayor espíritu Gloria sea al Señor Están dispuestos a cambiar el mundo, hermano Pero eso no depende del espíritu que tú tengas Depende Del espíritu que tú tengas Es muy importante Tener un espíritu revolucionario Un espíritu revolucionario cristiano Revolucionario que tiene que ser Un espíritu que sea capaz de cambiar Las cosas Un espíritu que impacte Que influencie Que cambie la sociedad No un espíritu que se achica Ante el espíritu del mundo Y la Biblia dice Que nosotros no hemos recibido El espíritu del mundo Sino que el espíritu de Dios Y si tenemos el espíritu de Dios Hemos vencido al mundo Y tenemos que doblegar al mundo Y la sociedad tiene que acomodarse A lo que nosotros queremos Porque somos mayores Y mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo Amén Digan amén Gloria a Dios Entonces es muy importante El espíritu que tú tienes, hermano Muy importante Yo he visto gente Que tiene la doctrina muy clara Que sabe el ABC del Evangelio Que sabe las leyes espirituales Las cuatro leyes espirituales O los cuatro pasos Para tener paz con Dios O cualquier tipo de doctrina Todo muy claridad Pero no impactan a nadie No tiene mayor espíritu Su vida no es revolucionada Es importante el espíritu Porque Dios es padre de los espíritus Así dice la Biblia Es padre de los espíritus Y yo he visto de repente gente Que a veces no son tan bonitos Son los más feitos No tienen mucha doctrina No tienen mucha letra Pero ellos Realmente son tan Tienen un espíritu Tan grande Tan crecido Son tan convencidos Que realmente impactan A mí me habló un hombre humilde Un hombre humilde Muy humilde Un hombre muy mal vestido Pero a mí me impactó No sus palabras No su intelecto Sino que me impactó Su espíritu Eso fue lo que me tocó Hermanos Tenemos que ser grandes Tener un espíritu Tener un espíritu revolucionario Más grande que los revolucionarios Del mundo Tenemos que tener nosotros Un espíritu Como el espíritu de Daniel ¿Amén hermano? Gloria sea al Señor ¿Cuál es el espíritu Que esté en parte hermano? Cuando usted testifica a alguien La gente puede palpar Su espíritu ¿Es un espíritu Organizacional? ¿Un espíritu Denominacional? ¿En qué se escuda usted? ¿Realmente predica a Cristo? ¿Va directo al corazón De la persona Para ganarlo para Cristo? ¿O sencillamente Lo que transmite Es que usted es un religioso? Le digo una cosa Cuando usted observa Cuando usted observa A un hermano que habla Se da cuenta al tiro Palpa su espíritu Y se da cuenta al tiro Digamos ¿De qué denominación es? De lo que es Si es católico O evangélico O si está hablando O es medio mormón Y se está haciendo pasar Por hermano O en fin Usted palpa Usted toca el espíritu Se da cuenta Y cuando usted habla Con un revolucionario Palpa también el espíritu La gente va a palpar Nuestro espíritu ¿Cuál espíritu Nosotros estamos transmitiendo? ¿Un espíritu de orgullo? ¿No saludicemos de qué? ¿De que somos revolucionarios? Hermano La revolución Tenemos que llevarla Dentro del corazón ¿Amén hermano? Dentro del corazón Entonces Ahora bien En el Nuevo Testamento En el griego Según los expertos Dice que cuando se traduce Cuando se traduce Espíritu de Dios O se refiere a veces A espíritu del hombre Hay un parecido Tan grande Que muchas veces Para los expertos Es muy difícil Traducir desde el griego Cuando se refiere Al espíritu de Dios O cuando se refiere Al espíritu del hombre Porque son muy parecidos Es decir Dios trabaja De una forma muy unida Con el hombre Entonces Que hace los términos Son muy parecidos Cuando se refiere Al espíritu de Dios O al espíritu del hombre Ahora Yo pensaba en eso Y decía Dios Quiere reproducir Su espíritu En nosotros En su palabra Está todo Casi tan parecido Porque dice Que el que se une Con el Señor Un espíritu Es con él Entonces El espíritu santo Viene a morar Con mi espíritu Y son uno Una cosa Hermanos Dios Quiere reproducir Su semejanza En nosotros Si tenemos El espíritu santo Tenemos que tener El mismo fervor El mismo amor Que tiene Dios O si no Yo no entiendo Otra doctrina Yo no entiendo Una doctrina De gente Que dice Ser llena Del espíritu santo Que habla En lengua Pero no testifica A nadie Ni habla de Dios No lo entiendo Lo puede ser Porque Dios Es un Dios Movido Fervoroso Que lo razoné Que lo razoné Nada más Y lo estoy entregando Tengo que saber Algo más Que las cuatro Leyes espirituales Tengo que ser De un mayor Espíritu Tengo que tener Un espíritu revolucionario Daniel Tuvo éxito Y cambió Su época Y cambió Ese pueblo Y pudo sacar A todos Israelitas ahí Y influir Tanto en ese pueblo Que después Más tarde salieron De esa nación Pero influyó tanto Que 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 cambió Cambió Su época Un hombre Pero que Él tenía Un mayor Espíritu Números 14 24 Dice la Biblia Así Pero a mi siervo Caleb Por cuanto Hubo en él Otro espíritu Y decidió Ir En pos De mí Yo le meteré En la tierra Donde entró Y su descendencia La tendrá En posesión Aquí lo que la Biblia dice Se refiere a Caleb Ustedes se recuerdan El de Caleb Ese iba Entre los espías Que fueron A reconocer La tierra Y fue Caleb Con Josué Los únicos Que hablaron Positivamente Los otros Todos negativamente Dice la Biblia Que Caleb Dios dice Que era mi siervo Y que en él Se halló Otro espíritu Un mejor espíritu Los otros Demás Los demás Murieron Pero Caleb Él heredó La tierra Él entró En la tierra Él tomó La tierra ¿Por qué? Porque se halló En él Otro espíritu Un espíritu Mejor Un espíritu Revolucionario Caleb Era un revolucionario Caleb Fue a conocer La tierra Con Josué Y cuando vieron Gigantes Y vieron gente Los otros Volvieron Todos temblando Diciendo Moisés No podemos Entrar ahí Pero Caleb Y Josué Ellos dijeron Podemos entrar Él tenía Otro espíritu Él quería Tomar la tierra Ahora dice La Biblia Que fue Caleb Y decidió Ir en pos De mí Con su propio Libre Albedrío Caleb Fue En pos De Jehová Él mismo Decidió Servir al Señor Y decidió Tomar la tierra Hermano Nosotros estamos Involucrados En cambiar Las naciones Estamos Involucrados En que queremos Que este país Sea para Jesucristo La tierra Está ahí Ahora nosotros Podemos Acobardarnos Encerrarnos Podemos Avergonzarnos Pero Dios No quiere Que tengamos Ese espíritu Dios Quiere ver En nosotros Otro espíritu Y fíjese Usted En este versículo La relación Que tiene que ver El espíritu Con tomar La tierra Le dio La tierra A él Pero porque En él Se halló Otro espíritu Hermano Dios Está buscándote A ti Pero está Buscando No personas Exteriores Él es Padre De los espíritus Él está Buscando En diferentes Corazones Alguien Alguien Que tenga Un espíritu Superior Alguien Que sea Revolucionario De verdad Alguien Que sea Dispuesto Y que impacte Su generación Dios Busca 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 Y a veces Y a veces Se mueve Dentro De muchas Iglesias Y busca Y busca Y no hay Nadie Ve y encuentra El Señor Se duele Porque encuentra Puros Gente con espíritus De amargura De vergüenza De temor Y no encuentra Gente decidida Caleb tenía Otro espíritu Daniel tenía Un mayor espíritu Tienes que cambiar Eso interiormente Dios te busca Pero si vamos A tomar la tierra Eso depende Del espíritu Que tengamos Depende De los Decidido Que seamos Muchas Iglesias Están Encerradas Sin hacer Nada Ahí Envueltas En la religión Pero nosotros Hermanos No vamos A ser así Vamos A ser como Caleb Como Josué Como Daniel Y vamos A tomar La tierra Y vamos A tener Un espíritu Decidido Un espíritu Revolucionario Aleluya Gloria Sea Al Señor Cuando seamos Disípulos Vamos A transmitir El mismo Espíritu Vamos A tomar La tierra Jesús Dijo Ir Y hacer Discípulos Si tomamos La tierra Tenemos que Hacer Discípulos Los discípulos Tendrán El mismo Espíritu Que yo Tengo Moisés Escogió 70 hombres Y dice Que la Biblia Que el Señor Tomó El espíritu De Moisés Y los puso A los 70 Ancianos De Israel Para que Administraran Y guiaran Israel El espíritu De Moisés Se transmitió A los 70 Hermanos Nosotros Tenemos que Cambiar Nuestro espíritu Tenemos que Ser De un mayor Espíritu Tenemos que Ser De otro Espíritu Quiero ser Directo Si tenemos Un espíritu De canudos Nunca Vamos a ganar La tierra Si tenemos Un espíritu Como los Grandes Hombres De la Biblia Si vamos A alcanzar La tierra No tenemos Que conformarnos Con lo que Vemos Tenemos que Cambiar Esta generación Y cambiar Esta generación Tenemos que Tiene que Empezar Por cambiarme Dentro Amén Amén De ahí Y el tomo El monte El no Buscó La heredad Que estaba Más limpiecita Sin gente Sino que El pidió El quería Seguir Luchando Era un Revolucionario El tenía Otro espíritu Los grandes Hombres De Dios De la Biblia Hermanos Son así Amén Gloria al Señor Quiero darles Algunas Características Que debe Tener un Espíritu Revolucionario Un Mejor Espíritu Primero Un Espíritu De convicción Si yo Soy Revolucionario Primero Tengo que Tener un Espíritu De convicción Eso Significa Tener un Mayor Espíritu Ustedes Quieren Ser Como Daniel Como Caleb Como Muchos Hombres De Dios Que vamos De Día Como Moisés Como El Azar Los Valientes De David Muchos Otros Hermano Un Espíritu Revolucionario Un Mayor Espíritu Significa Tener un Espíritu De convicción Hermanos Una Convicción Es Fuertes Convicciones Fuertes Despierten Hermano Convicciones Fuertes Incluso En medio De circunstancias A veces Tenemos que tener Convicciones Fuertes Aunque Aunque yo Fue Un Robinson Cruzó Y estuviera En medio De una Isla Y estuviera Muerto En sed Y se Encontra Una Garrafa De vino Ahí Yo no Tomo Vino Porque Tengo Convicciones Dios Dios Tiene Convicciones 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 Fuertes Yo no voy al cine Yo tengo convicciones Fuertes Porque esas cosas son Sacrificadas A los Ídolos Yo no tomo ni una copita Así de vino No Porque tengo Convicciones Fuertes Yo no debo Mis rodillas Ante Baal Yo soy Cristiano ¿Me entiendes? Convicciones Fuertes Saúl Fue desechado Por Dios Porque no tenía No tenía Convicciones Fuertes Porque cuando Saúl se vio Agobiado Con problemas Y hizo Puras tonteras Nada más No tenía Convicciones Cuidado con La fiesta De fin de año Hermano La fiesta En la oficina Y cuidado Con los brindis Que se hacen La convicción Básica Que usted debe Tener en la vida Hermanos Revolucionarios Para ser un Revolucionario De Jesucristo Es que Debe odiar El pecado Amar al pecador Pero odiar El pecado Y amar La justicia A veces Parecemos Como si fuéramos Amigos del pecado Como que andamos Muy bien Sonriéndonos No puede ser Porque el pecado Causó que Cristo Fuera la cruz El pecado Ha dañado El corazón De Dios El pecado Ha corrompido El mundo El corazón El corazón De Dios Ha sido Dañado Por el pecado Así que Nosotros Tenemos que Odiar el pecado Y esas convicciones Deben estar fuertes En nosotros Amén hermano Si vamos a cambiar El mundo Tenemos que imponer Principios morales El otro día El otro día El otro día Estaba leyendo Un mensaje Que me impactó Tanto Acerca De la familia Y mostraba Realmente Como la familia Y muchas veces Los padres No saben No saben ya Lo que es moral Y lo que es inmoral No tienen ni idea No tienen ni idea Lo que es moral Ni lo que es inmoral Pero hermanos Nosotros Vamos a ganar La tierra Y tenemos que imponer Principios Y vamos a imponerlos Teniendo un espíritu De convicción Yo tengo mis convicciones Yo me propongo Hacer ciertas cosas Y yo sirvo a mi Dios Amén hermano No comprometa Sus convicciones Siempre sea convencido Hable de su Dios No importa la situación Difícil que se encuentra Mantenga sus convicciones Firmes Sea de un mayor espíritu Segundo Un espíritu de sinceridad Un espíritu sincero Mayor espíritu Un espíritu Un revolucionario Es un Tiene que tener Un espíritu sincero Sinceridad con Dios Sinceridad con mis hermanos Sinceridad con los del mundo El mundo palpa Nuestra sinceridad Cuando vamos Y testificamos a una persona A veces ellos No entienden Lo que le estamos hablando No entienden la doctrina Y a veces usamos Un lenguaje tan Tan especial Que la gente no entiende Pero le digo una cosa La gente palpa Nuestra sinceridad Usted sabe bien Lo he explicado De donde viene La palabra sincero Los antiguos escultores Cuando ellos Tenían un accidente Y le rompían una oreja A su escultura O una nariz Ellos tomaban cera Y con cera Hacían un parche Y arreglaban la escultura Y cuando usted miraba De lejos Parecía una cosa real Pero cuando usted Se acercaba Muy cerquita Y empezaba a examinar Se daba cuenta Que ahí había un problema Había un parche Tenía cera Pero cuando un rey Quería una escultura Entonces contrataba A un artista Para que le hiciera Y él le decía Pero Sin cera Que no tenga Ninguna pífira Que su nariz Sea perfecta Sin ningún Poquitito de cera ¿Me entienden? Eso era Era real De lejos Era igual que de cerca Igual que de cerca Pero Hermano Cuando las que tenían cera De lejos Eran una cosa Y de cerca Eran otra cosa Nosotros somos iguales Tenemos que ser sinceros La gente de lejos Tiene que vernos Igual que de cerca Tenemos que ser transparentes Y la gente Tiene que palpar Nuestra sinceridad Tiene que palpar Y que somos sinceros En lo que estamos diciendo Y en lo que estamos predicando ¿Amén hermano? Primero un espíritu de convicción Segundo un espíritu de sinceridad Sé sincero Con la gente Sé sincero con la gente Sé sincero con tus hermanos Sé sincero con el mundo Sé sincero con tus vecinos No le muestres una cara Que no tienes No seas teatrero hermano No finjas Actitudes Hay hermanos que son tan Teatrero Son teatrero hasta para orar Lloran como que si estuvieran avaliándolo Así Tenemos que orar hermano Como Sin teatro Dios no le gusta A los teatreros No podemos usar vanas palabrerías Tenemos que ser sinceros Delante de Dios ¿Amén? No usar risas forzadas La risa y el gozo Debe ser algo natural En nosotros Porque si está el espíritu Santo en nuestra vida Tiene que ser natural Hermano Si eres revolucionario Tienen que tener un espíritu revolucionario Un espíritu de convicción Un espíritu sincero Sé sincero Transparente Abierto Amén Tercero Tener propósitos Debemos tener propósitos Y metas fuertes En nuestra vida Daniel 1.8 Dice la Biblia Y Daniel Propuso en su corazón No contaminarse Con la porción De la comida del rey Ni con el vino Que él bebía Pidió Por tanto Al jefe De los eunucos Que no se le obligase A contaminarse Dice que Daniel Este hombre Que era de mayor espíritu Era un revolucionario Para su tiempo Era diferente A todos los que se decían Servir a Dios Él tenía un espíritu revolucionario Un mayor espíritu Él dice que propuso No contaminarse Ni con comida Ni con bebida Porque algún problema Había en esa comida Y en esa bebida Esa bebida Bebida Algo que tenía que ver Con 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 que le habían ofrecido A los ídolos Daniel tenía sus convicciones Él dijo No como Y no bebo de eso Que es para el rey Aunque era el segundo Después del rey Pero dijo No como Ni bebo Hermano Mantenga sus convicciones Tenga propósitos Él se propuso Propósitos en su corazón Agradar a Dios Todo es lícito Pero no todo me conviene Haga Lo que agrada Al Señor Tenga propósitos fuertes Amén hermano Algunas congregaciones No tienen estos mismos propósitos No me interesa Déjelos allá Dios va a juzgar Hay algunas congregaciones Que los jóvenes bailan Y hacen fiesta En la misma iglesia Y el pastor consciente Dios va a juzgar Ese pastor Y Dios va a juzgar Esa iglesia Pero yo cuido Por los míos Usted tenga propósitos Y convicciones fuertes Porque nosotros Vamos a cambiar el mundo Amén Gloria sea al Señor Allá a ellos Si su iglesia Es un chiquero De pololeo Y cuestiones Allá a ellos Pero yo voy a tener Una convicción fuerte Amén hermano Así que Propongámonos Así como Daniel Dice Se propuso Dice No contaminase Ni con comida Ni con bebida Ni con ninguna cosa Sacrificada A los ídolos Era un santo Era un santo de Dios Él no doblaba Sus rodillas Ante los ídolos Él no servía Al diablo Él servía Al Dios De verdadero Aleluya Gloria sea al Señor Así que no interesa Lo que los otros Hagan hermano Hoy día Hay mucha frialdad No hay visión En el pueblo No hay palabra De Dios Las iglesias Están muriendo Hermano Yo no quiero Que se muera esta Tenemos que Luchar hermano Para tomar la tierra Y tenemos que ser De un mayor espíritu Y tenemos que ser Revolucionarios De verdad Del corazón Amén hermano Gloria sea al Señor Convicción Sinceridad Tercer Tener propósito Cuarto Un espíritu alerta Cuando yo veo Las documentales De América Central Puedo ver A los guerrilleros Como Ellos van por las calles O en la selva Y ellos van alerta Ellos están atentos Se mueve un pájaro Y al tiro Ahí están Cualquier cosa Que suceda Ellos Están listos La El fusil Lo llevan Bien colocado No es como Algunos cristianos Nosotros decimos Que somos revolucionarios A veces andamos Con la Con el fusil Por abajo Andamos Comiendo una manzana No puede ser Alerta Vivos Bien vivos Hay algunos Que para naturaleza Son más vivos Que otros Y como que Captan bien las cosas Pero Otros les cuesta Pero Todos Podemos desarrollar Esta capacidad De estar Atentos Hermanos Ya Atentos Tenemos que ser Vivos Vivos En otras palabras No gansos No Atontados No Perdóneme Pajarones Vivos Vivos Alerta Porque los guerrilleros Espirituales Tienen que estar Vivos en las cosas Espirituales Alerta Con las pilas Bien puesta Muchos tienen El hábito El hábito De soñar despiertos Muchos Que están Escuchando Aquí mismo En este momento Están soñando Despiertos Y nos están Poniendo atención A lo que yo estoy Diciendo Están soñando Despiertos No tienen control Sobre su mente Hermanos Tú tienes que Doblegar tu mente Tienes que Ejercitar ese ejercicio De tomar tu mente Y doblegarla Y ponerle las cosas De Dios Un espíritu Alerta Para que seas De un mayor espíritu Amén Entonces Pon tu Tu vida En Dios Disciplina tu vida Tu mente En todos Aspectos Si están las luces Prendidas Hermano Ahí Se está gastando La rata del Señor Yo voy Y apago las luces Si hay una basura Yo recojo la basura Siempre con las pilas Puestas Yo estuve hablando La semana pasada O antes pasada Acerca de esto mismo Si mi hermano Por ejemplo Yo entro aquí Y veo un hermano Que está con la cara larga Debo estar alerta En las cosas espirituales Y debo ir y preguntarle Hermano Tienes problemas Déjame orar por ti Amén Alerta Si entro aquí Hay una persona nueva Que está ahí No puede conversar con nadie Debo estar alerta Debo ir Y comunicarme con ella Si de repente Hay un hermano Por ahí solo Que es nuevito Que esté sentado por ahí Y nadie le conversa A nadie le habla Yo debo estar alerta Si un hermano De repente No me vino Y vio que desapareció Yo debo estar atento Alerta Y debo ir a buscarlo Llamarlo por teléfono Seamos de un mayor espíritu Disciplinemos nuestra vida Disciplinemos nuestra mente Seamos verdaderos revolucionarios Tengamos un espíritu revolucionario Un espíritu que cambie Estoy hablando del espíritu del hombre Que va unido con el espíritu de Dios No nos escudemos diciendo Yo soy de los revolucionarios Algunos escudan diciendo Yo soy de los revolucionarios Porque vienen una vez A escuchar el mensaje Dios no quiere Que seamos solamente De un movimiento Quiere que seamos Verdaderos discípulos De Cristo Aleluya Dígale al Señor Señor enséñame Yo quiero tener Un mayor espíritu Yo quiero estar alerta Yo quiero ser un hombre Disciplinado Señor disciplina mi mente No quiero Quiero andar en las cosas tuyas Ordenado El Señor te va a ayudar Ejercítate Quinto Un espíritu ferviente E intenso No consigo un revolucionario Que no tenga un espíritu ferviente E intenso Pero en Hechos Hechos 18.25 Dice lo siguiente Acerca de Apolos Este había sido instruido En el camino del Señor Y siendo de espíritu Fervoroso Hablaba y enseñaba Diligentemente Lo concerniente al Señor Aunque solamente Conocía el bautismo De Juan Este hombre Apolos Hechos 18.25 No conocía todo el Evangelio Era un nuevito En la fe Pero dice la Biblia Que él predicaba Y era De qué De espíritu Fervoroso Amén hermana Cambia la cara Anímese De espíritu fervoroso Aunque él no conocía Toda la doctrina Aunque él no sabía Muchas cosas de teología Pero él predicaba Y la gente la escuchaba Porque tenía fervor Fervor Él predicaba Conforme al máximo De luz que tenía Con lo que tienes Hermano predica Él era fervoroso Hay algunos que piensan Que dicen que Dios No es fervoroso Que Dios es así Medio calmado Que Dios No, no, no Dios es fervoroso Dios quiere gente Que tenga fervor Y que tenga ánimo Ánimo Todos los hombres de Dios Han tenido ánimo Dios no quiere gente Con cara larga Así aburrido Flojo Dios quiere gente Con ánimo Fervoroso Intensa Este hombre Predicaba Y tenía un espíritu Fervoroso Aleluya Cristo era intenso Él estaba Pero posesionado Por una causa Su causa Era ser La voluntad del Padre Día a día Trabajaba Él no descansaba Hermano Dios quiere gente Fervorosa 1 Samuel 17 26 1 Samuel 17 26 Dice así Entonces habló David A los que estaban Junto a él Diciendo Que eran al hombre Que venciera Este filisteo Y quitare Lo propio De Israel Porque ¿Quién es este filisteo Incircunciso Para que provoque A los escuadrones Del Dios viviente? Este era David Intenso Ustedes recuerden La historia Este era un jovencito Flaquito Rubiacito Era No tenía mucho cuerpo Era un pastor Que estaba pastoreando Las ovejas Y él iba Con su jocadí Para los hermanos Que estaban En la batalla Y cuando él llega A la batalla Se da cuenta Que Estaban todos Temblando Y todos los israelitas Desde Saúl Para abajo Saúl Que era el rey Que era más grande Que todos en Israel El gran valeroso Estaba temblando Y ahí llegó Este niñito Este joven Con los Con los Sandwiches Y las cositas Para que sus hermanos Comieran ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con Israel? No, no, no Es que Es que Hay un filisteo Que está Ofendiendo Y está gritando Atrocidad Y no sé Y es demasiado grande ¿Y quién es Este filisteo Incircunciso Para que provoque Los escuadrones Del Dios viviente? Dijo David Un jovencito Pero tenía Un espíritu Fervoroso Tenía un espíritu Revolucionario David no era Un pasivo Un que era larga Él tenía un espíritu Como un fuego ¿Quién es este filisteo? Un gigante Ahí Y dando Garabatos Contra todos Los escuadrones Y todos temblando David era intenso Intenso Él tenía celo Por Dios Él sentía Una ira Santa Él no podía Soportar Que venía Un filisteo Un pagano A insultar Al Dios De Israel ¿Cuál ¿Cuál es nuestro celo Por Dios Hermano? Cuando tenemos Que evangelizar Hermana Enchúfese Cuando tenemos Que evangelizar Es que este problema Es que el estado Sitio Es que el problema Es que el gobierno No permite Es que esto Es que el otro Este es nuestro celo Por Dios David no era así Hermanos Somos muy tolerantes Con el pecado Somos muy tolerantes Con nuestras vidas David sentía Una ira santa Dentro de él Pero ¿Por qué David tenía Este fervor? ¿Sabe por qué? Porque David Tenía puestos Sus ojos en Dios Y Dios Es ferviente Dios es ferviente Debemos sentir Como Dios siente Porque si estamos Llegados del Espíritu Santo Yo no entiendo Hermanos Si el Espíritu Santo Está en mi vida Yo tengo que ser Ferviente Como Dios es ferviente O si no No entiendo Otra doctrina Ahí estaba David ¿Quién es este Incircunciso? Para que vaya Y grite cosas Contra el Dios de Israel Tú vienes contra mí Con espada Y con lanza Y yo voy contra ti En nombre de Jehová De los ejércitos Y voy a cortar Tu cabeza Y la voy a echar A los aves del cielo Y vemos ahí Que después Saúl corriendo Miedoso Tembleque El líder No se atrevía A enfrentar Al gigante Y ahí A este jovencito Poniéndole la coraza El casco Y todos los zapatos Y todas las cosas Que son para la guerra Y ahí el pobre jovencito Tratando de caminar Y él dice Sáquenme estas cosas Quítenmelas Porque él no tenía Su confianza Es la armadura Sino que Es el Dios viviente Amén Hermano Hermano Nosotros estamos Tan habituados Para Si no tenemos Estas cosas No evangelizamos Tenemos que usar Lo que Dios Nos ha dado David Se sacó Su escudo La coraza Todo Él fue Con lo que tenía Con su onda Y lo venció En el nombre De Jehová De los ejércitos Les cortó Su cabeza Y la entregó A las aves del cielo Tenemos que usar Lo que tenemos Somos tan idólatras Somos tan carnales Que muchas veces No hacemos nada Porque no tenemos Lo que el hermano tiene Hermano Usa lo que tú tienes Lo que tú tienes Que usarlo No importa que no haya Micrófono No importa que no haya Evento No importa que no haya Teatro Predica 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 Amén hermano En 1 Reyes 19 10 Elías Dijo lo siguiente He sentido Un vivo celo Por Jehová Dios de los ejércitos Esa era Su motivación Un vivo celo Por Jehová Dios de los ejércitos Este hombre Que hacía Caer fuego Del cielo ¿Quién lo motivaba? Decía He sentido Un vivo celo Por Jehová Dios de los ejércitos Era ferviente Era intenso Elías Intenso Jeremías Dice Y dije No me acordaré Más de él Ni hablaré Más en su nombre No obstante Había en mi corazón Como un fuego Ardiente Metido en mis huesos Traté de sufrirlo Y no pude Jeremías 29 Anótelo Jeremías Se rebeló Contra Dios Dios Él tenía un ministerio Decían que el profeta Lloró Dios le dijo Vas a ministrar A un pueblo Que no te va a escuchar Y ahí estaba Jeremías Profetizando Y él decía Llegó un momento Y le dijo No me voy a acordar Más de Dios No voy a hablar Más de Dios Pero Había en mi corazón Como un fuego Ardiente Metido en mis huesos Los revolucionarios Tienen que tener Los huesos rojos Tienen que tener Fuego dentro Fuego Fuego del Espíritu O si no está vacío Vaya a otro lado Vaya a otro lado Está vacío Juegue a la religión Pero si usted está En la obra de Dios Y quiere cambiar el mundo Tiene que sentir Fuego en sus huesos Aleluya Un fuego tan grande Que le impida Quedarse callado Usted tiene que hablar Predicar Porque usted siente El fuego de Dios Aleluya Elías Jeremías Nehemías Nehemías Ese hombre Sentió un fuego Dentro de su corazón Él levantó Todo Israel Y construyó El muro Ahí en Jerusalén Pero él contagiaba Pero él contagiaba A la gente Porque era intenso Cristo fue intenso Cristo fue intenso Nunca he conocido Un revolucionario Que no fuera intenso Fervoroso Fervoroso Animado Con fuego Son huesos Que le penetre Es un fuego Poder Que le impulsa Usted no puede Quedarse callado Una vez Alguien le preguntó Un comunista Le estaba certificando Un comunista Y le dijo El comunista Yo no creo En lo que tú Me estás contando Era un cristiano Que estaba hablando Un comunista Yo no creo En lo que tú Me estás contando Ni tampoco creo En lo que los demás Cristianos cuentan Porque si fuera verdad Lo que los cristianos dicen Y si ellos creyeran En lo que dicen Que la gente Va a pasar una eternidad Perdido Y que todo el que no cree En Cristo Está condenado Andarían todos los cristianos En la calle Por todas partes Pregulando su causa Que terrible hermano Pero es cierto No puede ser Tenemos que ser Fervorosos Consecuente Un espíritu de convicción Un espíritu sincero Un espíritu Con propósitos Metas Convicciones fuertes Un espíritu intenso Fervoroso Amén Sadrach Mesach Y Ademnego Estos tres jóvenes Estos tres jóvenes Que fueron con Daniel A Babilonia También El rey Hice una tremenda estatua De oro Puro Y el dijo Al sonido de la música Y de la trompeta Todos tienen que Sus rodillas Y adorar Y adorar la estatua Y estos tres jóvenes Sadrach Mesach Y Abednego Dijeron Nosotros no vamos a adorar La estatua Porque vamos a adorar Al Dios verdadero Se publicó Se publicó el edicto Vino el rey Los tomaron presos Los golpearon No habéis escuchado Que hay que adorar La estatua de oro Del rey Rey Nosotros No vamos a adorar La estatua Vamos a adorar Al único Dios verdadero Al único Dios verdadero Y ese Dios Nos va a liberar De tu mano rey Y aunque no nos libre De todas maneras Nos vamos a adorar La imagen A la fosa ardiendo Dios no va a liberar Ese fuego Así creyeron Esos jóvenes Pero no adoraron La estatua Dice que calentaron Siete veces La hoguera Y lo lanzaron adentro Porque ellos No apostaron Sin más Y el cuarto Era semejante Al hijo de Dios Al hijo de Dios Aleluya Cristo estaba en ellos Hermanos ¿Cuándo Cristo Se va a mover contigo? No va a ser ahí En la silla En la banca No Nunca se va a mover Dios ahí Se va a mover Cuando te halles En medio de la crisis Del fuego De los problemas De las dificultades Ahí se mueve Dios Contigo En medio de la hoguera En medio del fuego Amén Cristo acompaña A los fervorosos Y intensos Ellos dijeron No nos movemos Nuestras convicciones Nunca más seremos idólatras Miren como estamos Israel cautivo Por haber sido idólatras Nunca más seremos idólatras Dijeron Y no vamos a hablar Nuestras rodillas Ante la estatua Fueron a la hoguera Pero de ahí Dios los liberó Aleluya San Pablo Era ferviente Intenso Ese era un revolucionario Su vida anterior Él perseguía A los cristianos Para matarlos Él consentía A la muerte De Esteban Y él Era comprometido Con su causa Saulo de Tarso Fuego Era un fanático Sean todos ustedes Fanáticos 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 para Cristo No hay por qué temer en eso Estamos fanáticos Para Dios Porque Dios Es la única verdad Hermano Fanáticos Como la yatola Son peligrosos Pero fanáticos Para Cristo Hay que ser fanáticos Para Cristo Pablo era un fanático En Hechos 14 Acuérdense Cuando estaba Ahí en Listra En la sinagoga Llegaron los judíos Y lo apedrearon Tanto Que toda la gente Creía que estaba muerto Lo tiraron afuera A la ciudad Muerto Tuvieron que llevar Los hermanitos A ver al por él Todo desarmado Quebrado entero Y el Señor Lo recitó ¿Pero qué hizo? Se fue arrancando Volvió a predicar Ahí mismo Era fanático Fervoroso Intenso Así tenemos que ser nosotros No nos ahuyentemos Hermanos Si tenemos problemas Un día en la universidad Si nos echan Si nos queman El escenario No importa Sigamos predicando Sigamos predicando Aunque nos maten Hermano Gloria sea a Dios Aleluya Fíjese cuando Pablo Llegó a Atenas Dice Hechos 17 Dice Mientras Pablo Los esperaba En Atenas Su espíritu Se enardecía Viendo la ciudad Entregada A la idolatría Él tenía Él tenía El mismo fuego Que Jeremías Él no era Un tibio Él no era Un pasivo Dice que Él Se enardecía Ese espíritu Cuando veían A la ciudad Entregada A la idolatría Le molestaba Le molestaba El pecado Claro Y que les moleste A ustedes Que les moleste Y que se molesten Con ustedes Todo el mundo Porque ustedes Tienen que cambiar El mundo Si Jesús dijo No traigo paz No venía Traigo paz A la tierra Sino que es paz Y cuando ustedes Predican Todo se divide Todo se divide Amén Aleluya Moisés Él también El intenso Fuego Dinamita Al que Rompía la ley A pedrelo Era fuerte Y sin embargo La Biblia dice Que era el hombre Más manso De la tierra Hay gente Que cree Que hay que ser manso Hay hermanos Hay que ser manso Con las alitas Pabajas Y calladitas Ridículo Nada que ver La palabra manso Viene Tiene su raíz En la gente Que domaba Los caballos salvajes Los caballos Que corren Y uno los toque Y saltan Y pegan Patadas Y todo Pero llegaba un domador Y lo dejaba mancito Manso Manso Y las fuerzas Y las fuerzas Tienen que estar Controladas Esteban Mientras estaba Viendo al Señor Jesucristo En el cielo Dice que Lo apedreaban Y ahí cayó Muerto Predicando Pero él no murió Sufriendo De debilidad De debilidad Él murió De sufrir Tanta fuerza Fuerza Hay que tener fuerza Él controló Su fuerza Para amar Hay que Tener control Controlar la ira El odio Todo Controlarlo Jesús Era intenso Lucas 2.49 Cuando Jesús Era pequeño Dice así Aleluya Entonces Él les dijo ¿Por qué Me buscabais? ¿No sabíais Que los negocios De mi padre No era necesario Estar? Era un joven De 12 años Un niño Pero él estaba Involucrado Él era intenso Él estaba metido En la oración En el ayuno En la búsqueda De la palabra Él no estaba Quieto hermano Cuando En Juan 2 Cuando Jesús Entró al templo Y vio ahí A la gente Que estaban vendiendo Palomas Y el templo Se había convertido En un En un almacén De ventas De palomas Y de animales Él ardió Por dentro Su espíritu Se enardecía Viendo que La casa del Señor Estaba siendo Cueva de ladrones Hermano Yo a veces veo A veces le digo Sinceramente Yo he sentido Hermano Si uno Claro Si uno llega Hoy día A patar Y agarra La silla Y ve una cosa así Le dirían Entonces Que un carnal Jesús no era suave Él En las cosas De Dios Era así Fuerte Y daba vuelta Las mesas El celo De tu casa Me consume Estaba escrito Jesús dijo También Mientras el día Dure Trabajen Oren Búsquenle a Dios Sean intensos Él no dejaba Para mañana Lo que podía hacer Hoy día Dios está buscando Gente con fervor Y busqué Entre ellos Dice Dios Hombre que hubiese Que hiciese vallado Y que se pusiese en la brecha Delante de mí A favor de la tierra Para que yo no la destruiese Y no Lo hallé Ezequiel Hermano Dios está buscando Quien de ustedes Tiene un mayor espíritu Está buscando Espíritus fervorosos Intensos Siente con espíritu sincero Espíritu Con propósitos Alerta Sexto Un espíritu sensible Sensible A la necesidad De los demás Sino que los miembros Todos Se preocupen Los unos por los otros Dice Corintios 12 Debemos ser sensible A las necesidades De los otros Sensible a Dios Sensible a los hermanos Sensible al mundo Tener compasión Por los hombres Séptimo Un espíritu de lealtad Tenemos que tener Lealtad a Dios Lealtad a los hermanos Lealtad Al mundo también A la gente Tenemos que ser leales Tenemos que ser fieles Fieles Un espíritu paciente Ocho Moisés tenía Un espíritu paciente Él era intenso Pero Moisés No tenía Un espíritu paciente Porque por eso Cayó él Por eso no entró A la tierra prometida ¿Se acuerdan De la roca? Cuando él golpeó La roca Ya Moisés Estaba tan desesperado Por los israelitas Que venían con problemas Eran rebeldes Que problemas allá Hay problemas acá Y ya Moisés Danos agua Porque si no Nos vamos a Egipto Nos has traído A morir Este es cierto Y ahí Moisés Fue a donde el señor Le dice Señor ¿Qué hago? El señor le dice Golpea en la ropa Golpea en la roca Y vas a tener agua Y fue en ese momento Cuando Moisés Perdió la paciencia Y agarró su manto Y dijo Que salga Agua de la roca Perdió la paciencia No podemos perder La paciencia hermano Un espíritu paciente Especialmente A los libres No deben perder La paciencia Con paciencia Vengan a las almas Sus almas Y las demás Un hermano Otro día Me dijo Hermanos Que Que nos tratan Como animales Hermano No se puede Gobernar así Si la gente Es rebelde No significa Que seas débil Corrígela Pero no nos trates Como animales Trátanos bien A todas las personas Amén Paciente No quiere decir Indulgente Indulgente Es una persona Que perdona fácilmente O que deja pasar Todas las cosas No Lo que estoy diciendo Es que cuando tú Ejercas autoridad Ejercela Ejercela Pero no a gritos Y si levantas la voz Levántala con autoridad No porque yo levanto la voz La levantas tú Porque vas a fallar Sé paciente Sé paciente Uso de inteligencia No seas como Él perdió la paciencia Y no entró en la tierra prometida Prudencia Prudencia Y David Y David se conducía prudentemente En todos sus asuntos Y Jehová estaba con él 1 Samuel 18 14 David Era prudente Era intenso Era fervoroso Pero era prudente Era humilde Prudencia hermano Muchas veces Nosotros Por esconder Por esconder Algún complejo O por falta de madurez Hermano Hacemos muchas tonteras Muchas payasadas Nos ponemos menos tontitos Hacemos algunas locuras No debe ser así Tenemos que ser prudente Y cuando hacemos esas cosas Reaccionamos con incidencia Por último hermano Persistencia Persistencia En 1 Samuel 23 9 y 10 Voy a leerles 1 Samuel 23 Versos 9 y 10 Los valientes de David No, es 2 Samuel Aquí está 23 Claro Versos 9 y 10 Dice así Después de este Eleazar Hijo de Dodo Ahorita Uno de los tres Valientes Que estaban con David Cuando desafiaron A los filisteos Que se habían reunido Allí para la batalla Y se habían Alejado Los hombres de Israel Este se levantó E hirió A los filisteos Hasta que su mano Se cansó Y quedó pegada Su mano En la espada Aquel día Jehová Dio una gran victoria Y se volvió El pueblo En pos De él Tan solo Para recoger El botín Eleazar Uno de los valientes de David Solamente había En tres hombres Y después Se fueron los dos Dice Y quedó solamente él Pero a mí Lo que me impresiona Que dice Que él Peleó Contra los filisteos Y dio una gran victoria Dice Jehová En esa día Tanto Que su espada Quedó Pegada a la mano Y ahí quedó Hasta no poder Persistencia Persistencia Darle 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 Hasta que ya no puedas más Muchos hermanos Nos sentimos emocionados Chile para Cristo Gloria a Dios Aleluya Todo está muy bien Todo fantástico Pero es solo una emoción Pasan tiempo Y ya perdemos la visión ¿Sabe por qué? Porque no somos persistentes Tenemos la encachada En la espada Pero después Me cansé Me voy a pescar No es que estoy muy cansado Hermano Hay que pelear 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 Y las cosas Para obtener las cosas Hay que ser persistentes En las cosas Esfuerzo Muchos De los que estaban aquí Egresaron De sus carreras ¿Cuántos se esfuerzan Para obtener Un título En su vida? Muchas veces Están desesperados Con pruebas Ya no pueden más No quiero estudiar más Me voy No quiero seguir ¿Cuántas veces? Pero Ahí está La persistencia Seguir 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 Dándole Hasta llegar A la mitad Yo estudié Ocho años En la universidad Hermano Le digo Yo llegaba Mi esposa A la mañana Tenía que vestirme Y sacarme De la cama Porque yo no podía Estudiando Para ustedes Yo sabía Que nunca Iba a ser ingeniero Sabía que Dios Me iba a llamar Me había llamado Para otra cosa Tenía que llevar En movimiento En sí Iba a hacer muchas cosas Pero le digo Una cosa Saben Lo importante Es ser persistente Día Día Yo nunca Tuvo un cuaderno En la universidad Nunca Era el rey De la fotocopia El rey Era el que llegaba A las pruebas Al final Desesperado Consigiendo cuaderno Porque yo no podía Ir a clase Tenía el movimiento Tenía que estudiar En el seminario En la noche Desesperado Pero le digo Una cosa Yo no podía Pero Por Dios Por amor a Dios Hay que ser Porque yo sabía Que si yo me iba De la universidad Usted van a decir El pastor se fue Entonces yo también Recibí el llamado Para irme Claro Son así Le buscan la excusa Pero no Ejemplo les doy Pero que Persistencia 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 Como el azar Ahí pelear 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 Hasta que la espada Quede pegada A la mano Amén Empezaron con las colaboraciones Estamos llegando al final Pero algunos Están cansados Algunos Que están aquí Ya no Ya no fueron Ya Porque están cansados Oh hermanos Tú no eres revolucionario Tú no tienes Un espíritu persistente Revolucionario Es pobre Logra las cosas No importa que haya un monte Sobre él No importa Logra Por fe Llamamos lo que no es Como si Fuese Aleluya Sin persistencia No podremos Hay que darle 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 al diablo Predicar Yo le decía A mi esposa Hoy día la llamaba Hoy estoy preocupado Por tu hermana Predícale A la hora Yo le decía Llegó mi mamá Echa mi mamá Para afuera Porque muy cotorra Predícale Predícale ¿Estás esperando? Predícale Persistente Hay que darle Dale 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 Me tenís hinchado Con tu revolución Pero eso Dale Dale Hasta que la espada Se nos quede La espada De la palabra Prediquemos 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 Pero no Descansemos La primera Un espíritu Persistente Claro Claro Así son los revolucionarios Usted conoce A los bulldogs ¿Sabe lo que hacen ellos? Le agarra la pierna Y ellos tienen Una característica Y no lo suelten Ahí Eso Usted tiene que ser Como los bulldogs Y mejor que los bulldogs Lo que agarre No lo suelte No lo suelte Tiene que seguir Para adelante Hermano Hasta que se caiga El cansancio Si usted Se esfuerza Y es persistente Para una carrera Para cosas carnales En el mundo De este mundo Para su trabajo Tiene que ser Persistente Y más persistente Para Dios ¿Amen? Gloria a Dios Pero sean Consecuentes Sean sinceros Con Dios Daniel 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 Una oración Una oración Una oración que sale En el Salmo 51 Verso 10 Verso 10 David estaba caído David David había perdido Ese espíritu Ese espíritu de fervor Recto dentro de mí Quizás Quizás sea Un espíritu de fervor Un espíritu de fervor Tener propósitos Un espíritu alerta Un espíritu ferviente Intenso Un espíritu sensible Espíritu de lealtad Espíritu paciente Prudente Persistente Amén Ese es el espíritu De revolución Ese es el espíritu Que debe tener Todo revolucionario Prudente Persistencia Fervoroso Intenso Eso es lo que hay que buscar Esos discípulos Hay que formar Solamente así Vamos a tener la tierra Amén hermano Hoy Dios Renueva un espíritu Recto dentro de mí Pídele al Señor Cambia el espíritu Que tengo Temores Vergüenzas Sácala Quiero estar vivo Señor Para ti Complejos Fuera Estar vivo Para ti Renueva un espíritu Dentro de mí Señor Un espíritu De fervor Señor Que yo Mis huesos Se pongan rojos Porque el fuego Tuyo está en mis huesos Eso es lo que hay que tener Un revolucionario No religión No cuestiones aprendidas Intelectuales Sino que un fuego Sino que un fuego Fuego padre Que el fuego De tu palabra Esté en mis huesos Yo quiero arder Con tu espíritu Arder con tu mensaje Que nadie pueda Callar mi boca Yo quiero ser persistente Señor Y ser sensible A tu voz Quiero tener un espíritu Como tenía Daniel Impactar mi sociedad Cambiar mi sociedad Influir en este mundo Señor Quiero tener un espíritu Como Caleb Otro espíritu No un espíritu Cobarde Como los demás Señor Un espíritu Fuerte Revolucionario Para tomar la tierra Para ti Señor Un espíritu Con fuego Con poder Aleluya Padre celestial Oh Señor Levanta revolucionarios Aquí Señor Levanta revolucionarios Señor Hombres comprometidos Contigo Aleluya Señor Tu habla Tu buscas Hombres Señor Tu palabra lo dice Que se pongan Entre el cielo La tierra Para que tú No destruyas Esta humanidad Y tú dices En tu palabra No lo hallaste Señor Pero visita Este lugar Renueva Un espíritu Recto Dentro de nosotros Un espíritu Como el de Daniel Como el de David Como el de Moisés Como aquellos jóvenes Sadrach Mesach Y Abednego Que no doblegaron Ni tranzaron Sus convicciones Frente a la estatua Que no se Deblegaron A costumbres Mundanas Señor Y no tuvieron Y no tuvieron De enfrentar al Rey Y a las amistades Y a todo el mundo Señor Danos un espíritu De convicción De fuego Que ardan Los huesos Tu palabra Aleluya Señor Levanta Levanta Revolucionarios En esta noche Padre Levanta Hombres Señor Dispuestos A dar su vida Por ti Hombres Como Esteban Que tengan Fuerza Aleluya Señor Danos Fuerza Para trabajar Fuerza Señor Fuerza Y valor Padre Mío Que no Trancemos Señor En tu verdad Que no Volvamos Ningún paso Atrás Señor Sino que Siempre El frente Marchando Y marchando Hasta morir Por tu causa Señor Calienta Los tibios A los flojos Señor Que están Esta noche Tócalos Con tu espíritu Y quebrántalos Clame a Dios Hermano Dios Mío Renueva Un espíritu Dentro De mi Que sea Recto Un espíritu Como el De los Hombres De Dios Oh Señor Estoy Cansado De la Religión Estoy Cansado De esta Falsedad Que muestro Por fuera Señor Yo quiero Ser Sincero Contigo Oh Padre Tócame Renueva Un espíritu Recto Dentro Dentro De mi Examíname Oh Dios Y ve Si en mi Hay caminos De perversidad Y guíame Por sendas Que son Eternas Padre Toca Los corazones Oh Señor Con todo Mi Corazón Reprendo El diablo Que trata De apagar El fuego Reprendo El diablo Con su Incredulidad Que trata De impedir Que los hermanos Crean Y las maravillas De Dios Se desarrollen En este tiempo Señor Reprendo Al enemigo Y los demonios Que tratan De Hacernos Creer Menos Señor Saca Incredulidad En este momento Aviva Tu obra Aviva Los Corazones Renueva Un corazón Recto Calienta Los tibios Señor Que ardan Con tu Espíritu Espíritu Santo Muévete En esta noche Aleluya Que sean Valientes Padre Un espíritu Revolucionarios Un espíritu Alerta Señor Dispuestos A todo Por la causa Tuya Aleluya Padre Aleluya Como Pablo Aleluya Oh Que sintamos Celo Por tu Causa Celo Por tu Causa Odiando El pecado A muerte Odiando El pecado Amando Los pecadores Pero odiando El pecado Y amando La justicia Señor Oh Dios Mío Que no seamos Indiferentes Aleluya Muévete Señor Oh Señor Que no haya Ningún Corazón Duro En este Día Que resista Tu voluntad Que resista Tu palabra Padre Santo Tu espíritu Se mueva En este Lugar Espíritu De Dios Muévete Aleluya Aleluya Algunos De ustedes Hermanos Están Endurecidos Sonida Sonida Gracias.